hola qué tal de todas maneras quiero avisar que esta historia no es mi el doctor está apareciendo en pantalla igual como su página principal de guapa igual quedó aclarar que ni música ni imágenes me pertenece todo lo que padece en este vídeo créditos a su respectivo autor o escritor de todas maneras ha abierto que esta serie cuantan con 12 capítulos para vertir de una vez así que disfrútenlo sin más que decir saludos a estas personas que aparecen en pantalla sin más que decir disfruten el capítulo naruto ni solo leveling me pertenecen son de sus respectivos dueños así como los animes que salgan aquí sin más que decir se despide su amigo y que comience este jodido capítulo naruto jadeo al sentir una espada atravesando su tórax sus pulmones se llenaron de sangre mientras sentía que los mismos eran apretados no dejándole respirar como si se estuviera ahogando veía aquella armadura de piedra quien sostenía la espada con la que le piso fin a su vida intenso gritar pero solo sangre salió de su boca y un gargoteo grotesco muchos decían que la muerte era como si te estuviera durmiendo profundamente pero naruto ahora sintió que no era así podía sentir desesperado como su frío y fétido aliento soplaba en su cuello en la mente vinieron sus personas preciosas lo que aumentó su desesperación no quería perderlos no quería morir el hombre sabía que era un pensamiento segoísta pero no podía detenerlo su mente desesperadamente intentaba despertar como si esto fuera un mórbido sueño alzo su mano para intentar pedir piedad incluso si su voz no se podía escuchar tal vez podría suplicar por su vida crack ya en estos momentos no podía sentir con claridad el dolor pudo ver como aquella armadura le arrancaba el brazo como si fuera una simple tira de papel su esperanza fue arrancada por aquella armadura igual que su brazo su mente se rió de él al ver la estupidez que hizo los cazadores nacieron para cazar o ser cazados no había verdad más innegable sólo el fuerte sobrevivía y el débil muría en un charco de su propia sangre no había fuerte que protegiera al débil cada quien por su lado eso era la verdad del mundo los héroes no existían sólo hombres que batallaban y salían vivos que acabaran con lo que atacaban a la humanidad sólo era un plus ahora entendía la actitud de ryuhi el débil sólo era un anzuelo en la piel de los fuertes estaban atados a lo que la humanidad llamaba moralidad era mal visto que abandonarán a los que no podían seguir el ritmo de una batalla voy a morir se pensó naruto aceptando la cruda realidad veía manchas negras en su visión debido al agujero en su estómago era sorprendente que siguiera vivo y naruto estaba impresionado pero también sabía que era una maldición puesto que podía aguantar más tortura pero observó como la armadura alzaba su gran bota de piedra agradeció ya que iban a terminar en lugar de jugar con él algunos monstruos eran conocidos por torturar a sus víctimas o violarlas antes de asesinarlas cruelmente los elfos de hielo y los duendes eran conocidos por los múltiples cadáveres que se encontraron que les gustaba violar a las mujeres antes de herirla fatalmente a largo plazo y les divertía verlas arrastrarse por el suelo con desesperación flash todo se oscureció cuando la cabeza de naruto fue aplastada sangre creneo carne y cerebro se filtró el suelo mientras que el cuerpo de naruto elevaba sus brazos y piernas al perder su cabeza la armadura dio media vueltas antes de pasar por el piso su pie como si se hubiera untado de excremento camino a su lugar que era el undécimo de la segunda fila humanos miserables aunque este mísero insecto me proporcionó interés una voz sonó por todo el lugar con diversión hace mucho no había tenido nada entretenido que hacer ahora había lo que los humanos llamaban esperanza podría cumplir su promesa el humano más fuerte fue envuelto en la locura por el poder el humano más hábil mágicamente fue destruido al su cuerpo no aguantar tal presión pero este pequeño humano había hecho algo que ninguno de los dos podría ser jamás fue dar su vida a cambio de la de muchos con todo el corazón incluso si no quería morir su corazón nunca flaqueó al morir él sabía que podía hacer mil pruebas y ninguna sería tan satisfactoría como aquella siéntete agradecido humilde humano será la vasija será su vasija la voz sonó en un suave susurro pero la habitación se oscureció al decir aquello el rey debe renacer como un fénix la palabra de rey es absoluta la palabra del monarca es la ley la voz hizo que todas las sombras de la habitación danzaran violentamente como si su felicidad volviera por eso o dioses de la muerte escuchen mi sacrilegio hacia los suyos y teman lo que está a punto de venir porque su asesino está llegando aquel que derrotó a 100 con 10 mil con 100 10 mil con 1000 100 mil con 10 mil y un millón con 100 mil preparaos porque el monarca está de vuelta preparaos porque su matanza comienza nuevamente la voz sonó con poder río en su voz mientras las sombras se movían danzando de alegría puesto que su soberano había vuelto a resurgir slash una espada cayó sobre el cuerpo de naruto incrustándose en medio del pecho del hombre era negra con morado y parecía estar hecha de una materia que parecía sombra la espada comenzó a corroer el cuerpo del fallecido mientras lo envolvía y se oía un crujido repugnante como si lo estuviera consumiendo yo el constructor de dios le doy la bienvenida nuevamente a la sombra de dios el cuerpo despedazado le evitó como si le estuvieran practicando un exorcismo las sombras convergieron mientras se unían al cuerpo la risa maniática se escuchó por toda la sala era cruel y sanguinaria prometiéndole dolor y horror a la humanidad sólo lo que se pudo ver fueron seis pares de alas negras como la más oscura noche tiempo después reinaré tenía lágrimas en sus ojos mientras corría desesperadamente por la calle estaba a punto de sacar sus alas y enviar al carajo la tapadera de humana y lo que la detenía era que su mente racional le acordaba que si lo hacía sería alejada de su novio sabía que toda esta mierda acabaría con naruto algún día maldecía el no haber nacido en una familia bien acomodada en grigori tal vez así podría ayudar plenamente a naruto acaba de recibir una llamada a las 3 de la mañana de la agencia de cazadores de japón informándole que naruto se encontraba hospitalizado tobiola había dejado irse cuando supo la razón él hablaría con asas el sobre esto para evitar complicaciones en esa llamada le había informado que naruto había sido víctima de un portal y que estaba en estado crítico en el hospital reinaré quería llorar y gritar de angustia pero eso no salvaría a naruto debía ser fuerte por ambos varios gritaron cuando fueron tacleados por reinaré haciendo que cayeran al suelo maldiciones se escucharon salir de sus bocas al ver la espada del al responsable al ser un caído era físicamente más fuerte que cualquier humano los caídos de bajo nivel tenían el físico de un cazador rango errosando con el rango de pero ella no era una humilde clase baja lo dejó de ser cuando tuvo algo por lo que luchar reinaré observó como el doblar la cuadra estaba la entrada al hospital metropolitano de co rápidamente se apresuró y se metió dentro donde lo primero que se encontró fue una fila de ocho personas y una mujer tecleando una computadora muy bien espere asiento hasta que sea llamado la mujer habló mientras le entregaba una pequeña tarjeta al hombre quien agradeció mientras tosía fuertemente reinaré se apresuró mientras se metía adelante en la fila mientras que veía a la mujer no tenía tiempo para esta estupidez la mujer jadeó viendo los ojos de reinaré brillar tenuemente los ojos de la mujer se apagaron donde está ubicado naruto uzumaki hablo reinaré usando una voz un tanto hipnótica la mujer robóticamente tecleo tardó varios segundos antes de usar el ratón y cliquear dos veces se encuentra en la habitación 34 e algo más en lo que le pueda ayudar habló la mujer en voz muerta mientras que reinaré negaba reinaré camino al mapa observando que las letras eran para definir el quinto piso reinaré corrió a las escaleras rápidamente sin dejar de correr comenzó a subirlas perdiéndose en la vuelta quinto piso reinaré abrió la puerta del quinto piso mientras buscaba la habitación medio minuto más tarde la encontró la caída iba a agarrar el pomo de la puerta pero sintió a alguien a la par suya usted debe ser un familiar de naruto uzumaki una voz preguntó con interrogante mientras reinaré veía al hombre la causó asco a simple vista podía ver la lujuria de aquel estúpido humano el hombre vio la esbelta figura de la mujer que estaba a punto de ingresar donde su paciente en ocasiones los perros sarnosos tienen buena suerte se pensó el hombre observando con hambre la figura de reinaré lo que él no daría por tener a esa perra en cuatro así es se podría decir soy su novia hablo reinaré reteniendo su asco para ella el doctor sonrió mientras daba un paso para intentar tocarle el hombro a reinaré de manera acogedora tas reinaré desvió la mano del doctor duramente bajo la mirada perpleja del mismo el doctor movió su mano al sentir aquel golpe sintió como si le hubieran golpeado con un martillo podríamos ir su oficina quiero saber qué es lo que tiene mi novio hablo reinaré ronronenando pero por dentro con fastidio ya que captó las miradas de todos en el pasillo el hombre volvió a sonreír esta perra sin duda actuaba rápido claro habló el doctor mientras daba media vuelta reinaré observó por la ventanilla como naruto estaba con respiradores artificiales y un monitor cardíaco minutos después era una pequeña con un pequeño letrero que decía de rkotetsu unos muebles pulidos y reinaré pudo notar costosos la pelinegra se sentó mientras que el doctor al frente de ella en su asiento mientras abría una carpeta el paciente no ha demostrado avances de ningún tipo ya sean mágicos o mundanos parece estar en un limbo que está degradando su cuerpo hablo el doctor mientras que reinaré abría sus ojos degradando su cuerpo hablo reinaré mientras que el hombre asentía es como si su cuerpo rechazara algo se da en ocasiones en trasplantes de órganos pero su cuerpo se está marchitando lenta pero continuamente no sabemos qué está sucediendo hablo el doctor mientras que reinaré jadeaba que sucedió hablo reinaré horrorizada ante aquello ese tipo de información no la manejó pero pasemos a cosas más importantes hablo el doctor mientras que extendía un papel reinaré observó la cuenta del hospital habían varios ceros ahí presentes esta es la factura claro la primera ya que hasta que salga se le entregara el resto pero debido a que es una factura muy alta debemos hacerla así el paciente corre el riesgo de morir y su tratamiento puede quedar sin pagar hablo el doctor con una sonrisa mientras que reinaré de astenia de cortarle la cabeza con una espada hecha de luz oh qué pasa si no pagamos si no tenemos dinero para hacerlo pregunto reinaré viendo al doctor el doctor se levantó mientras caminaba lentamente fácil se detendrá cualquier intento de salvarlo y se le retiraran las máquinas también se le obligará a llevárselo un deudor es una cama menos que la puede usar alguien quien si colabora con esta institución habló el doctor mientras pasaba seguro a la puerta reinaré vio de reojo al doctor quien le sonreía lujuriosamente le observó como caminaba a ella y le ponía su palma en su hombro o podemos llegar a un acuerdo más satisfactorio entre ambas partes susurró el doctor al oído de reinaré reinaré sonrió al sentir un suave mordisco en su oreja hmm perfecto entonces tú me darás el dinero y yo no te mataré lo encuentro satisfactorio ronroneo reinaré mientras que 10 alas azabache brotaban de su espalda lo último que vio el doctor fue una pluma como la noche más oscura caer de la ala de reinaré soltó un jadeo y luego todo se apagó segundos después reinaré estaba afuera de la oficina mientras su mano estaba agarrada del pomo recuerde pagar completamente el tratamiento además de ir a una cita con marta estoy segura que un doctor como usted merece tal mujer no se preocupe sus niños son ruidosos pero para usted no le generará problemas el tener que levantarse a las 3 de la mañana después de dos días sin dormir hablo reinaré en un ronroneo sádico viendo para dentro de la habitación reinaré cerró la puerta mientras tenía una gran sonrisa en su rostro mató dos pájaros de un solo disparo y se aseguraría que la habitación fuera insonora cuando marta se fuera lentamente siguió su camino hasta estar al frente de la habitación del amor de su vida la abrió mientras pasaba la habitación era normal pero con estricta limpieza había un sofá y varios muebles una pantalla estaba al frente del paciente pero permanecía apagada maldito idiota susurró reinaré mientras sentía lágrimas caer por su rostro ella no debía llorar este maldito jugaba con sus sentimientos de esta manera casi todos los días metiendo la mano en la boca de fenrir sin medir consecuencias pero reinaré sabía que ella era la más estúpida amaba a este hombre enloquecidamente cada fibra de su ser hacían que su cuerpo adormeciera y su toque la hacía estremecer sniff idiota tonto baboso sniff hablo reinaré mientras seguía insultando reinaré camino a la cama mientras agarraba la mano de naruto y la ponía sobre su mejilla cerrando sus ojos reinaré se mordió la lengua para evitar que un alarido saliera de su boca por primera vez en mucho tiempo le rogó a su padre por un milagro había tanto que reinaré le quería decir a naruto mil cosas que ella ocultaba y por miedo no le había dicho reinaré se sentía como una mierda naruto le había contado cada secreto suyo y ella le respondió con traición flush reinaré se inclinó para adelante mientras besaba la frente de su novio pero ahora con 10 alas negras saliendo de su espalda la mujer abrazó el cuerpo de su amado mientras las alas hacían una especie de cobija cálida y cómoda aquellas alas eran como la seda parecían que al simple toque mortal se convertirían en nada más que pequeñas partículas y negras como una noche eterna reinaré tendría que visitar a su rival aquel archienemigo que nunca espero pedirle ayuda y la razón por la que naruto se había cerrado tanto a una relación mente de naruto naruto caminaba por un campo completamente negro tenía su rostro alerta mientras veía para un lado y para otro flush naruto cerró sus ojos cuando un brillo se produjo al frente suyo lentamente los abrió y jadeó al ver lo que estaba al frente suyo una gran armadura negra con toques púrpuras su capa parecía estar hecha de fuego pero notando más de cerca naruto vio que eran de sombra la gran armadura portaba una gran espada negra inspiraba tanta muerte que hizo que naruto temblara así que este es el elegido menudo enclenque una voz áspera salió de la armadura mientras que naruto se estremeció ante tal poder en su voz y yo soy naruto hablo el rubio viendo la gran armadura con miedo hmm ya veo así que por eso fue elegido supiste elegir esta vez arquitecto se acerca el fin y obtendré mi venganza la armadura habló para su mismo mientras que naruto quedaba desconcertado te perdone pero quién es usted hablo naruto viendo la armadura quien se quedó inmóvil hmm mi nombre hace mucho tiempo no lo digo y casi lo olvido soy un fantasma uno muy antiguo me autodenomine ashburn pronto el monarca se alzará nuevamente y cobraremos venganza en contra de nuestro enemigos pero por ahora descansa que tu cambio molecular no ha sido completado hay una caída muy molesta regenerando nuestras células humanas el gigante habló con aspereza mientras que naruto quedaba confundido nuestras pregunto naruto mientras que el gigante bufaba duerme y espera tu despertar bellaco todavía no es tu tiempo ve que tu presencia me es molesta un día nos alzaremos en contra de nuestro enemigos pero debemos hacernos fuertes naruto dudó al ver que el gigante inspeccionaba su cuerpo el rubio pudo ver que detrás de aquella armadura se escondían losas de granito llamados músculos antes que naruto pudiera decir o hacer algo fue absorbido por un enorme agujero el rubio gritó de angustia bajo la mirada del ser oscuro al fin podría tener su venganza en contra de los que lo tracionaron esta traición sería pagada con sangre otro lugar horas después una rubia caminaba tranquilamente por los pasillos de un gran templo su belleza era atronadora mientras su fina piel blanquecina era cubierta por un kimono costoso con sus mangas caídas dejando ver su gran escote superior lo que más destacaba en aquella mujer eran sus nueve colas de zorro esponjosas y un par de orejas sobre su cabeza la mujer caminaba con un semblante tranquilo pero ya sabía su ruta hace unos momentos sintió una presencia conocida en su oficina añoranza pasó por el rostro de aquella mujer quien sintió un vuelco en su corazón la mujer llegó a una puerta de roble duro y perfectamente pulida agarró el pomo mientras lo giraba adentro la mujer observó como reinaré tomaba una copa de su vino sentada en su asiento reinaré es un gusto volverte a ver hablo la mujer mientras sus colas se movían reinaré pudo captar la desesperación en el tono de voz de la mujer seguramente estaba esperando que le dijera cómo estaba él créeme que para mí esto no es una agradable sorpresa yasaka hablo reinaré si se ando viendo a yasaka yasaka bajó su cabeza mientras sus manos apretaban su kimono suavemente pero necesito un favor tuyo se trata de naruto hablo reinaré mientras que yasaka abría sus ojos yasaka sintió un miedo más profundo de su corazón su cuerpo tembló mientras que su boca se abría y cerraba como pez fuera del agua a fin del capítulo sin más que decir se despide su amigo y pana del alma escritor san y Gracias por ver el video.